Hola primos, espero que estén muy bien. Porque estoy a punto de hacer algo que me había dicho a mí mismo que no volvería a hacer de nuevo. Y es tocar otra vez el tema de la regla 34. Y quiero que esto sea breve, porque no quiero hacer esto bastante largo, así que voy a empezar de una. Y lo que estoy a punto de decir va a sonar bastante estúpido, pero es algo que me está dando vueltas por la cabeza. Bambi, es un femboy. ¿Qué? 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 ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues, mientras estaba en la universidad, a la profe justo se le ocurrió hacer un chiste de Bambi, diciendo que la palabra siervo, refiriéndose a los siervos de la era medieval, se escribe con S y no con C para no confundirlo con Bambi. Y cuando hizo ese chiste, justo decidí mirar la película animada de nuevo, de Disney, y se me ocurrió la estúpida idea de meterme a la regla 34 a ver qué es lo que me iba a encontrar de Bambi. Y vaya que me encontré con un par de cosas. Y de esas imágenes, encontré un comentario de un usuario diciendo que Bambi supuestamente es el primer femboy original. ¿Y por qué? ¿Por qué a alguien se le ocurriría decir que Bambi es un femboy? Pues, obviamente porque si miras la película de Bambi y ves a ese tierno y dulce ciervo, una cosa que seguramente algunos habrán notado, estoy seguro que quizás la mayoría, es que curiosamente Bambi, a pesar de que es un siervo macho, Bambi tiene una pinta que podría considerarse femenina. Obviamente, refiriéndome a su diseño, los ojos y todo lo demás, y también por el nombre, y también por el hecho de que estoy seguro que a muchos les habrá pasado que muchos niños que vieron la película de Bambi por primera vez, realmente pensaron que Bambi era una niña, obviamente por el diseño, hasta que, bueno, vemos a Bambi adulto y ahí te das cuenta que en realidad es un macho. Pero lo que sí llamó bastante la atención y de cierta manera ha dado cosas de qué hablar, es el hecho de que Bambi, en su versión joven, por el diseño que tiene, es un personaje que se ve femenino. Y eso es algo que ha dado cosas de qué hablar, porque está claro que muchísimas personas se hicieron ciertas ideas con este personaje, al punto que las personas que ven sus imágenes en la regla 34 a Bambi ya lo califican de ser un femboy. Entonces eres un efeminado. Un efeminado. Obviamente por la apariencia es muy obvia, pero también es por el tema del nombre, y el nombre es algo en serio bastante curioso, porque Bambi es un nombre que la mayoría de las fuentes o mayor parte de la información afirman que Bambi es un nombre femenino. Es un nombre femenino porque en el idioma italiano supuestamente deriva de Bambina, que significa pequeña niña, aunque también podría derivar de Bambino, que significa pequeño niño. Pero en serio hay todo un reborotijo con el nombre de Bambi, porque el nombre mayormente es considerado femenino, y hasta este nombre es utilizado bastante para algunas expresiones que están muy vinculadas con lo LGBT. Y no lo estoy inventando, eso está en Google. Un ejemplo sería que en Brasil, la gente utiliza la palabra Bambi como adjetivo de... de gay. Y eso es lo que hace que muchas personas empiecen a tener ciertas ideas sobre Bambi, aún sabiendo que Bambi se siente atraído por un ciervo de sexo femenino que obviamente es felín. Eso es bien sabido, pero obviamente por el nombre y la pinta que tiene, la gente se hace ciertas ideas. Lo cual, eso ha llegado al punto de hacer cierto material de Bambi en la regla 34. Material que, en su mayoría obviamente es Yaoi, y en la mayoría de esas imágenes, a Bambi no lo hacen ver tan masculino, obviamente por la idea de que tiene una pinta femenina, lo hacen ver como un femboy por el diseño y las poses. Y ¿saben cuál es la parte más escabrosa? Que, en primer lugar, a Bambi lo shippearon con Rono, que supuestamente es el rival de Bambi, y es el que le hace bullying en la segunda película. Pues a alguien se le ocurrió la idea de shippear a Bambi con Rono, y será quizás por el hecho de que Rono se ve mucho más masculino, y Bambi, al ser tímido, pues la gente está pensando ciertas ideas, sin olvidar mencionar que en Bambi 2, Rono le dice princesita a Bambi, obviamente como un insulto, pero eso igual bastó para que la gente dejara volar su imaginación. Y lo segundo, que es sin duda lo más perturbador, es que hasta a Bambi lo shippean con su propio padre. Y cuando ves eso, piensas, no, la puta madre, ¿qué están haciendo? muy parecido a lo que hacen con Simba del Rey León en su versión cachorro, donde lo shippean con su padre, Mufasa, y eso ya es un tema aparte que es mejor no hablar. Pero este tema, esto de los shippeos, quiero aclararlo de Rono, eso no solamente se aplica en la regla 34, shippear a Bambi con Rono, eso es algo que también ha estado en el mundo de los fanfics, aunque solamente hay poco, hay poquitas imágenes, y hasta un par de edits en YouTube que por suerte son pocos y pasaron al olvido. Y muchas de estas imágenes no solamente las podes llegar a encontrar en la regla 34, sino que estas imágenes que se hicieron de Bambi, también se pueden encontrar en la página de Ink Bonnie, que es la misma página donde están los cómics de Two Babies, One Fogs, los cuales les he leído anteriormente en el 2023. Y ya que estoy mencionando esto, seguramente se estarán preguntando si hay imágenes súper cochinas de Bambi, similares a Two Babies, One Fogs, y milagrosamente no, no hay de eso, pero sí hay tres que son de tambor y flor, y menos mal que son solamente tres. Y ya que acabo de mencionar a estos dos que son los compañeros de Bambi, casi me olvido mencionar que la idea que la gente tiene de Bambi no solamente se limita al pequeño ciervo. Hay que recordar también que Flor, la mofeta, también es un personaje bastante femenino, y eso que él es una mofeta masculina. Pero bueno, obviamente la gente se estuvo haciendo ideas también con Flor y hasta te puedes llegar a encontrar un par de cosas de él en la regla 34, pero yo diría que de los personajes de Bambi, pues Bambi es el más afectado. Obviamente por la pinta que tiene, y la verdad es que nunca se pusieron a pensar que es bastante curioso que a Bambi y a Flor les hayan dado una apariencia femenina. ¿No les parece? Es un poco peculiar. Y miren que en las películas animadas de Disney existe algo que se llama Queer Coding, que es supuestamente hacer personajes que aparentan ser gays, pero no lo son, pero que supuestamente eso yace por la pinta y la manera de actuar. Eso se utilizó mayormente en los villanos de las películas de Disney. Por ese motivo personajes como Hades y Scar actúan de una manera bastante excéntrica. Pero ya tratándose de Bambi y Flor, cuando los demás personajes masculinos de las otras películas animadas de Disney, si se ven bastante masculinos, pues la verdad no sé. Pero cuando pienso en eso, ¿será realmente cierto lo que leí en ese comentario? Bambi realmente es un fanboy. Y la verdad es que no lo sé. Yo prefiero solamente limitarme a decir que Bambi es solamente Bambi, pero tomando en cuenta las cosas que hicieron con ese personaje, pues... La verdad no lo sé. Solamente sé que como si matar a la madre de Bambi no hubiese sido lo suficientemente cruel, pues obviamente hay gente que pensó que sería mejor hacerle algo muchísimo peor. Y eso obviamente fue hacerle material de regla 34. Y eso que anunciaron una versión de terror de Bambi tipo slasher, que yo pensé que con eso sería lo más profanador que le harían al personaje, pero sin duda hay peores maneras de profanar a un personaje. Miren, seré claro en algo. Que hagan regla 34 de la mamá de Bambi, porque eso es algo que sí hay. Ok, eso está bien. Lo de Rono te lo puedo dejar pasar. Pero ya con el gran príncipe del bosque y con Bambi y el shipeo, hasta incluso en la página de Ink Bonnie, hay también imágenes de Bambi y otros personajes usando pañales. Ok, eso de los pañales sí no es de mi gusto, así que no sé qué pedo tienen con eso. Y otra, lo de shipear a Bambi con el gran príncipe del bosque, no, eso ya es demasiado. Eso tampoco es de mi agrado. Pero seguramente se estarán preguntando qué es lo que yo pienso sobre la regla 34 que hacen de Bambi en su versión ya hoy y Femboy. La verdad es que, en serio, odio tener que decir esto, porque siendo completamente honesto como siempre, debo admitir que muy, pero muy en el fondo, la verdad es que sí me gusta. ¡Ajajajaja! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! En serio, no sé por qué, pero Bambi, en serio, es tan tierno y tan adorable, y miren que estamos hablando de un personaje que es puro e inocente, y no sé, es como que ver esas imágenes de Bambi en versión hot, vamos a decir, la verdad es que debo admitir que eso es algo que sí me ha gustado, pero debo decir que al mismo tiempo no es para nada mi chaqueta más orgullosa. Eso es algo que no puedo decir porque no sé, la verdad es que tengo bastantes sentimientos encontrados, es como que no me gusta mucho que le hagan eso a Bambi porque es un personaje dulce e inocente, pero al mismo tiempo es como que ya me dio otra razón para querer ponerle las manos encima a ese ciervo, y la verdad es que debo decir que eso es algo que la verdad me está perturbando bastante la conciencia, y miren que yo no tengo problemas en ver regla 34 de personajes que sí me atraen, pero con Bambi la verdad es que sí, tengo muchos sentimientos encontrados, y en serio no sé qué pensar, la verdad es que no lo sé, no lo sé, y no sé qué pensarán ustedes, aunque yo ya tengo una idea de qué es lo que deben estar pensando sobre este tema, pero no voy a atreverme a preguntarme si de casualidad hubo alguien aquí que cuando vio Bambi por primera vez siendo un niño, le habrá agarrado algún crush con Bambi, sin saber que Bambi era un personaje masculino al principio, yo no sé si a ustedes les habrá pasado eso, y la verdad es que no voy a preguntarles para saberlo, pero solamente quería mencionar eso, nada más me voy a limitar a decir eso, obviamente no me voy a poner a ver las imágenes ahora, y no voy a describir lo que hay en ellas, porque no voy a arriesgarme a que me metan otra vez un strike, pero solamente me limitaré a decir que hay imágenes de Bambi que obviamente son bastante sugerentes, y Bambi está como haciendo ciertas poses, y hasta incluso hay un video animado de Bambi que él está... no puedo decirlo, y además está chillando como si fuera un bebé. Obviamente no les voy a decir que busquen el material de Bambi que hay en la regla 34, porque sé que seguramente eso los puede perturbar, así que... van a tener que conformarse con lo que digo, aunque yo ya los conozco, yo ya sé que hay gente aquí que me está siguiendo solamente por haber hablado de la regla 34 anteriormente, así que yo no soy el único enfermo en este sitio, de eso estoy totalmente seguro, y no me voy a poner a hablar más sobre el tema porque... porque no voy a negar que ahora estoy empezando a tener ciertas ideas raras con Bambi, es algo que, en serio, prefiero que no sepan. Mi Dios, sí que estás enfermo. Solamente quería comentar eso, y no voy a decir más nada porque no quiero que esto sea muy largo, así que espero que les haya gustado, que haya hablado de nuevo de la regla 34, y realmente espero que esta sea la última vez, porque en serio, esto es algo que no quiero volver a hacer. Voy a despedirme directamente, les deseo a todos buenas noches, y espero que no tengan pensamientos enfermizos con Bambi, como yo estoy teniendo ahora, y no es algo que me esté causando satisfacción. Así que solamente diré adiós y ojalá nos volvamos a ver en la próxima, aunque sea dentro de un par de años. ¿Estás enfermo, Bruce Wayne?